El día de hoy estamos realizando una socialización del decálogo de humanización del Hospital Manuela Beltrán en convenio con Unisangil. Estamos realizando la actividad desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 3, 4 de la tarde. ¿En qué consiste la actividad como tal? Vamos a encontrar diferentes stands, como pueden observar en la parte de atrás, en el cual vamos a reflejar todo lo que el personal de salud debe manejar a la atención hacia los usuarios y debemos brindar un trato humanizado y de calidad, valga la redundancia. ¿En qué consiste cada stand? Cada stand van a encontrar diversas jefes de Unisangil en la cual van a estar explicando cómo nosotros como personal podemos enfocarnos hacia una atención priorizada, educada y de calidad para todos como tal, no sólo hacia los pacientes sino hacia nosotros como personal de salud como tal. El día de hoy estamos promocionando también una especie de fármaco naturista, natural, el cual se llama humanidol. Entonces, humanidol vamos a tenerlo como tal, el cual va a mantener una composición que es empatía, amor, respeto, paciencia, calidez y calidad. Entonces, la dosis es ilimitada. Se busca es que todos manejemos como tal estos criterios para la atención propia y hacia los que nos rodean como tal. Que yo no quiero que vuelvas, pero yo quiero que te pierdas, pero me va con mucho, pero que no te muertes, que tu pulmón me resuelva, que queda claro que te sobré, me siento mucho, pero es el calor, lo de nosotros ya se terminó, poco a poco se volvió. ¡Gracias!